La batalla campal protagonizaron fiscalizadores y ambulantes, esto en mesa redonda. Según informó la Municipalidad de Lima, el enfrentamiento dejó 48 trabajadores heridos. Se escucharon disparos. Usaron en todo momento piedras y palos para atacar. Incluso utilizaron un contenedor de basura para repeler cualquier tipo de acción de las autoridades. Nuevamente se vivió un brutal enfrentamiento entre fiscalizadores de la Municipalidad de Lima y comerciantes informales. El hecho tuvo lugar en gran parte de mesa redonda. La gresca se habría originado aproximadamente a las 5 de la tarde. De un momento a otro, todo se salió de control. Rodearon a los fiscalizadores hasta su caseta principal y comenzaron con las agresiones. Varios trabajadores resultaron heridos luego de esta situación. Transeúntes y comerciantes de la zona tuvieron que correr para no ser alcanzados por las piedras. Al lugar llegó la policía montada para controlar la situación, que por poco termina en tragedia. No es la primera vez que se vive una situación de esta magnitud. A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima ha condenado este acto y ha informado que fueron 47 fiscalizadores y un sereno quienes han resultado heridos. Ha señalado que la policía se ha visto obligada a realizar disparos al aire para disuadir a los agresores.